Ay, estoy en vivo, el pelón de Pachecho, caballero Ay, chamaco Mira esto, caballero Ay, estoy en vivo, el pelón de Pachecho, caballero Ay, chamaco Mira esto, caballero Ay, estoy en vivo, el pelón de Pachecho Ay, chamaco Mira esto, caballero Ay, estoy en vivo, el pelón de Pachecho Ay, Dios, se focó Yo lo disfruto mucho, está clarísimo Siempre yo estoy deseoso de que haya el 5 de febrero Para venir a compartir con mi pueblo Toda esta calle, toda esta borrota que tenemos aquí Lo más lindo que tiene Cuba El pelón de Pachecho Bueno, ya el compañero explicó que la sociedad cumple 126 años de fundada No nos queda nada más que decirle y restar que de aquí vamos para el cementerio a enterrar a Pachecho Ahora, ya el lado de Pachete Música Música